Eloy, Mara, te están mandando el número de Marta Alvarado Fonger, allá en Chiriquí, que se está quejando porque dice que en el tránsito de Chiriquí no la dejaron entrar porque la falda estaba muy corta. ¡No, menú! ¡Halo! ¡Halo, muy buenas tardes! Sí. Sí, ¿qué tal? Hablo con la joven Marta Alvarado. Sí, dígame. Sí, ¿qué tal? Mire, le habla Rigoberto Batista, jefe de Relaciones Públicas de la ATTT. ¡Ay, coño! ¡Ay, cómo está! ¿Qué tal? ¡Ay, qué pena! ¿Cómo está? Sí, lo que pasa es que le estamos llamando porque aparentemente usted tuvo un inconveniente en, bueno, la sucursal del área de Chiriquí y nos gustaría saber qué fue exactamente lo que ocurrió de su parte. Bueno, yo me llamó el director regional de Alvarado y me pidió disculpas y la verdad es que mi intención no era causar tanto robo. Bueno, yo solo lo puse en mi Twitter porque me molesté muchísimo. Yo fui al... y quiero aclararle con él que no es el policía que se ve ahí, pobrecito, porque él sí me dejó pasar. Yo fui al juzgado de tránsito a buscar una resolución y resulta que me di cuenta que habían puesto mal el número de mi placa, de mi carro. Entonces, la muchacha me dijo que para corregírmelo necesitaba una copia de mi registro vehicular. Entonces, como a la par del juzgado está la oficina y cuando iba a entrar, había entrado al juzgado ya, el policía que está ahí en la foto me dejó entrar sin problema. El otro, el que se escondió, cuando iba a entrar, me paró en la puerta y me dijo que como yo estaba vestida, no puedo entrar. Yo primero pensé porque era por el celular que yo tenía en la mano porque a veces en oficinas públicas no dejan entrar con celular. Digo, ah, no, no, se preocupe, yo lo guardo. Me dice, no. Y me dice, ya lo hacía en las piernas. ¿Eh? ¿Cómo fue? Y yo dije, ¿Usted qué me está diciendo? Que no puedo entrar por el vestido. Me dice, sí, esas son las normas. Es que, señor, pero si yo ando en un vestido, yo no ando en falda corta. Esas son las normas y aquí no puedo entrar. Mierda, chamba. Bueno, ahí la unidad estaba haciendo su trabajo, ¿no? Usted entenderá que eso es parte del proceso del tema de seguridad. Uno no sabe debajo de la falda qué tipo de... ¿Cómo? Sí, o sea... Espérate, 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 pero me está entrando una llamada. Jalo, te cerro. Ajá, sí, sí, digame. Como le comentaba, el seguridad desconoce debajo de una falda qué tipo de arma se pueda llevar y... ¡Ay, mamayita, Dios! Él no... de repente no la reconoció tampoco, pero usted sabe que al ser usted una figura pública... Pero no entiendo lo de las armas, o sea que las muertes no podemos ir vestidas a ninguna parte. Si en una falda larga se guardan más las armas. No, no, no. Mire, usted no ha visto videos en internet sobre las cancheras y también el nuevo estilo de robo. Ay, no, mira, perdón. De verdad, perdón. O sea, jamás pensé que me ibas a llamar para esto. Me parece totalmente absurdo esa explicación de las armas. O sea, además que yo no es porque me reconocieran, es porque mi vestido no es corto. Yo he un vestido totalmente diferente. Yo iba para el huiscado de tránsito. Yo me sé vestir. ¡Respeten, oyeron! Yo no me he visto inapropiadamente. Bueno, el detalle es... La falta de respeto está llamada, sinceramente. En lugar de pedir disculpas, creo que me estás ofendiendo. De hecho, el director acá me llamó para pedirme disculpas porque había averiguado con las otras personas que estaban ahí y que de verdad fue un ex-salabruto. Te pido que primero investigues antes, antes de llamarme. ¡Bomba, carabomba! Rigoberto, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, mire, licenciada Marta, lo que pasa... ¡Ay, coño! Saludos, saludos, Marta, de tus amigos de siempre en el reventón de la mañana. Pero quiero que sepas que la idea fue de Mara. ¡Mentira! Porque veníamos escuchando el programa del profesor Escobar. Amiga, usted me conoce y usted sabe que yo soy incapaz. ¡Ay, por favor! Pero me pareció tan gracioso lo de la minifalda. Mara, yo sé que tú eres incapaz. Es el ser ese que tienes ahí tú a la par de esposo que inventa esas cosas. Oye, mi rabia que cogí hoy en la tete y vienen estos a hacer fiesta conmigo. ¡Qué! ¡Qué! ¡Vaya la! ¡Vaya la!